Revolta la lírica, te cargan en una sangre Débame, tienta, la vacilar es tuerta Me voy a por la frente, esa bailarina es inicio Oye mamita, dale quinita Suavecita, le metes al depósito Suave, suave, mami, llevo al lado Dame, esta noche yo le vendo Dame Maravilla Music En el AX No fue, no, dice Me gusta bailar, me gusta pelea sin palabras Una chica loca que se va a tomar Una chica friki, friki, pero estamos como triki Ella va a tomar, es una chavadita Me gusta bailar, con ella Te lo juro, pasa descans Ella va a tomar, es una chavadita Me gusta bailar, con ella Yo te lo juro más Te vas a descansar No, no he visto nada igual Ella nena es un más Sobrenatural, poco cultural De otro nivel, solo puedo notar Échate pa' acá Para poder ya te ríos No te voy a cantar como munea Ya la está más guatea Oye, sol y sol Si yo tengo cara No tengas piedonera Salmete su patea Enciende el depósito Uy, yo te lo juro más Es una chavadita Y mi vida es que me diga bailar Una manita lujosa Valerosa y herida, hermosa Una bebeda y una pioca-dela Y la cadena de las nenas se le llamó Dela Pero sube, la hija, abuela Sería mejor si esa nena tuviera una jama a Te quiero, te adoro, por ti me desespero Todo lo que nos hemos pasado, tu y yo fue todo para mí Te quiero, te adoro, por ti me desespero Todo lo que nos hemos pasado, tu y yo fue todo para mí Dios, Dios te amaba, herena que deseo Since day one, don't be young, you can't Todo hay un beso, un abrazo, tú me abrazas Y pasamos todo el tiempo a mi casa Te quiero, te adoro, tu acariciándome Yo acariciándote, haciendo de mi mujer Cosas y lleno de la de United No hay culpa para lo que te invita Para mí eres todo y tú lo sabes Y tú lo sabes, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero D-box, y yo me he de la playa A ver Hey, 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 hippie latino, hippie latino Hippie latino ¡Wah! 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 ¡Hey! ¡Mamá! ¡Ya llegó el tiro! ¡Fuego matando la liga! ¡La liga, la liga! ¡Ya me llevo improvisando! ¡Vengo yo empezando! ¡En la noche mami! ¡Vengo terminando! ¡Antonio suave! ¡Que te congrabas! ¡Ya no sabes mami! ¡Que llegó tu salvaje! ¡Dale! ¡Mira mami! ¡Belita! ¡Merexosa! ¡Mortiza! ¡Tira dale! ¡Aquí se fueran con el río! ¡Como comprobame! ¡Con el día! ¡Cantando tu al día! ¡Aquí rico mami! ¡Así que no lo quiero firmar! ¡Ale! ¡Pa' atrás! ¡Pa' bají, pa' arriba! ¡Pa' atrás! ¡Pa' bají, pa' arriba! ¡Pa' atrás! ¡Pa' bají, pa' encima! ¡Sé que no lo quiero firmar! ¡Toma! ¡Hey! ¡Encobriando fui con su aventura! ¡Que te hace difícil! ¡Ay! ¡Encobriando fui con su aventura! ¡Que te hace difícil! ¡Si me pones mi puerta! ¡Di cuenta! ¡Y estoy! ¡De la camina la deja mejor! ¡Y cuando me llamo el estilo! ¡Fuera, fama! Vale, que le tenga a lo mejor! ¡Yo! ¡Hey! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Let me see something real fast! Go! ¡Y está en juego! la noche la suelta la suelta la suelta acércate la suelta el suelta el En un movimiento violento Eres una tremenda De la arena fina que motiva Cuando te mueves el cuerpo En un movimiento violento Mamita, de la ceja yo te estoy aservando Mirando todo el camino Superpoderando, intentando Que te veo un poco delirado Acércate un poquito, mami, no estoy cansado Ya sabes más, así que no tengas miedo Ya que es lo que quiero, te lo di más Vamos a ver si aguantará lo que tengo aquí Esperando para mí, para ti, para ti Yo tengo un voto para tu propio Y que viene la yo, yo a mí Hey, mami, please don't play ¿A qué se jodan? Yo te voy a servir a anyway Y yo te llevaré a lugar arriba Eres una tremenda Para la arena, mira tu motiva Como tú mueves el cuerpo En un movimiento violento Eres una tremenda No da rima fina, te motiva Como tú mueves el cuerpo En un movimiento violento Eres una tremenda Todo el mundo Hey, sí, pues Hey, hey, hey Hey, hey, hey Say oh, oh, oh Oh, oh, oh Say yeah, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video.